¿Qué onda gente de YouTube? Aquí con bienvenidos a otro video que voy a mostrarles una idea que me pasó Rosalba Beltrán Que es absolutamente... bueno, no me la pasó a ella, sino ya la tenía, pero fue gracias a ella quien opté por ejecutarla, ¿ok? Que sería pasar absolutamente todo, 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 todo el contenido del UI Universal a un solo link Bueno, no todo, válgame la redundancia, porque hay contenido que fue cancelado, eliminado o simplemente no se pudo... no se puede básicamente En cuestión de Speevi3 es imposible ponerle el UI Universal o que el UI Universal tenga Speevi3 Porque fue creado para Halos diferentes y no sé en qué tenga que ver un Halo del otro, o cuál es la diferencia de uno del otro Pero UI Universal no puede estar en Speevi3 y UI Speevi3 no puede estar en UI Universal A pesar de que UI Universal tiene la opción de jugar el CTM, o sea, lo de, bueno, seleccionar el Speevi3 Incluso por momento no se va a poder, no pude agregar Lumuria por cuestión de que en estos momentos la página de Halo Maps está totalmente tumbada Este, quién sabe si vaya a regresar en algún momento o ya de plano acabó la vida de Halo Maps Pero, aquí ya tengo su pequeña recopilación Muy bien Aquí ya tengo recopilado el Descent, Cuarentena, o sea, los mapas de tiroteo, la adhesión del flot y la versión normal Takedown, Extermination y Project Laws is Introduction O sea, es básicamente la campaña, la versión, su versión más actual de cada una de las misiones, ok Y Cover Ups, que ya había hecho una recopilación, por suerte, y la subí por Mega Y la acabo de bajar para agregarlo a la colección del UI Universal, ok Lo único que tienen que hacer para este tipo de cosas Es abrir donde tengan instalado su Halo C Ya saben, bueno, en mi caso yo uso esto por cuestión de que este Launcher me, apretando clic derecho medio, me lleva hacia donde tengo instalado mi Halo C Pero, en cuestión de ustedes, ya saben, Program & Twice, Microsoft Games, Halo Custom Edition y Maps Y es dependiendo del disco local C o algún disco duro en donde lo tengan instalado En mi caso yo lo tengo en Respaldos 2, disco local E, bueno, por eso es decirlo, disco E Ahí es donde tengo instalado mi Halo Custom Edition y ya tengo todo, absolutamente todo Tengo Descent, digamos, lo paso Takedown, lo paso Y aquí incluso la carpeta es importante por cuestión de que son Son códigos o algo así, unas fuentes para que pueda ejecutar ciertos acontecimientos o incluyendo ciertas partículas O algo así Pero el punto es que esa carpeta también es importante, así que por lo tanto es importante pasarla Cover Ops, por suerte estos son puros puntos map y por lo tanto no tienen nada nuevo Y lo que se tiene que hacer en estos casos es seleccionar todo y pasarlo, digamos Y ahí nos da absolutamente todo esto Y ahora, esta idea me la paso, bueno, no sé si ya lo he mencionado Pero tantas veces que he intentado grabar este video Pero Rosario Beltrán fue quien me mandó esta pequeña idea Bueno, ya tenía la idea, pero como que dije Si hay personas como ella, en ese caso ha de haber personas como yo Indicando que todo lo queremos en un link O sea, lo queremos simplificado No queremos buscar más en otros lados Somos huevones Bueno, ya Este, bueno, en ese punto Aquí voy a estar agregando poco a poco más contenido Después agrego Lumuria Sea una versión nueva, la versión de Alteros o de quien sea O la original Ya veré o lo pondré a votación ahí Sea en Discord o en la página de Facebook Lo pondré a votación si pongo aquí cualquier versión Cualquiera de las versiones Y también empezar a agregar más contenido Más contenido, más contenido O sea, básicamente hasta llegar al punto Donde ya esté abarcado todo el UI Universo Ok Vamos a probarlo Un momentito Para que vean que Cuál es mi idea Bueno, para que entiendan un poco más de cuál es mi idea ¿Me entiendan? Esto es lo que agregamos Y lo cobró O sea, todo Es posible ejecutarlo a la perfección Funciona a la perfección Como dije Este no No hay ningún boom Ni nada de texturas Take down Ya la había jugado en directo De hecho Y poco a poco voy a ir agregando Lumuria Este es imposible de agregar Porque es SPV3 Y a pesar de que aquí está la selección No puedo agregar SPV3 O colocar el UI Universal en SPV3 Este no sé Por lo tanto No sé por qué Pero esto va a estar tachado por momento La campaña Ya veré también Cómo Cómo colocarla ¿Por qué? Porque hay tantas versiones De la campaña de Halo Combat Evolved Que no me decido Cuál poner Si la original La refinada La Soy Single Player Adventure La La versión Halo 3 Que también ya lo tengo en un link Bueno Tantas versiones De la campaña Que existen Y no me decido yo Cual poner Y bueno Para un futuro Voy a agregar Voy a empezar a agregar Bio Halo Bueno Mapas que ya estén aquí incluso Que Si no sé Si he jugado mayoría Y otros fueron cancelados Lastimosamente Este fue cancelado Me parece Ya no se puede encontrar Y el link O el link está Este caído Bueno Ya no lo he vuelto a encontrar Este Y Cierra 1.7 De plano Fue cancelado Por completo Pues así está el archivo Si se puede seleccionar Pero sin embargo Este No está completo No se puede jugar Es imposible Volverla a jugar ¿Ok? Así que Por lo tanto Eso nunca va a estar En esta recopilación Descent Está Las dos Cuarentena Y el anterior O sea básicamente Y esta es la versión nueva Bueno Este es el nuevo mapa Que se agregó O sea no tiene muy Este mapa salió este año Junto con Junto Pues bueno Posiblemente salió Junto con Takedown Con Extermination Pero sin embargo Este Bueno Ahí ya van entendiendo La idea ¿No? Empezar a agregar El contenido de Speebitree En un solo link Bueno Ya es todo Ya es todo Por mostrar O sea Ir agregando Contenido 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 En un solo link Y aquí ya se está subiendo Como pueden ver Este ya va Una cierta cantidad Formidable Que bonito Avanzó ahí Yo sentí mucho placer Pero bueno Ya estaré Recopilando cosas Para agregarla Al menú Por momento Esto es lo que Se van a encontrar En este link Descent Takedown Y cover Todo en este link Y por lo tanto Esto ya pesa Un giga Básicamente Este Posiblemente ya Cuando tenga Todo recompilado Pese más Ya que pesarnos Dos Cuatro gigas Posiblemente Y todo Vaya a estar En un solo link Muy bien Así que Nos vemos Hasta la próxima Recha Gracias Y un saludo A nuestro Amigo Que me están Siguiendo En Instagram Y toda la lista Ahí en pantalla De todas las personas Que me están Siguiendo En Instagram Y sobre todo Un saludo especial Al señor Carlos Alberto Pérez Que me pidió Un saludo En el próximo video Así que Como es el próximo video Se lo iba a mandar En la machínima Pero Siendo que Este como que Le di más prioridad A acabar Que la machínima Por un momento Ok Así que Nos vemos Hasta la próxima Carlos Alberto Me hiciste atrasarme En la machínima Muchas gracias Adiós Ah no es cierto No te preocupes Ya Todos te preocupes De por si soy flojo Fue